El miércoles sí, el miércoles voy a estar en Calafate, porque nosotros en una asamblea con todos los compañeros, porque la mitad de los compañeros que integran la comisión de Ucra ahora Santa Cruz son de Calafate, entonces en una asamblea que tuvimos ayer con los compañeros decidimos que la oficina de Ucra en Santa Cruz sea en la localidad de Calafate. ¿Con cuántos afiliados, digamos, cuenta hoy Ucra en estos primeros pasos y si es que tienen algún objetivo en cuanto a afiliación? Mirá, actualmente contamos con 120 afiliados, están faltando un par de afiliados más que son los compañeros que, en realidad estamos afiliados a todos los compañeros que estábamos en el conflicto, que algunos están en distintas localidades, en zona norte, en zona centro, pero hoy actualmente nosotros vamos con otros sindicatos con 120 afiliados. La perspectiva y lo que venimos a hacer nosotros es dar una opción alternativa dentro de un sindicato con una transparencia legal y salir a buscar afiliados dentro de toda la provincia de Santa Cruz para hacer crecer el sindicato y ponernos a trabajar de cara y acompañando al trabajador con los derechos que ellos necesitan, que fue lo mismo derecho que nosotros peleamos cuando fuimos a parar una represa, cuando ya nos sentíamos que estábamos afuera de nuestro trabajo. Casualmente ya hoy se firmó el acuerdo de una obra social para los compañeros y ir a presentar la obra social con esos compañeros que hoy están bien, que ya arribaron a Calafate para 20 minutos que llegaron a Calafate. ¿Qué obra social tienen? Sancor Salud, Sancor Salud y tenemos un acuerdo con Sancor Salud. Tenemos que pagar aparte, son 2.000 pesos máximo, depende del cupo familiar, pero como máximo serían 2.000 pesos aparte de los 3.000, pero con una prestación al 100%. A la familia les cubren los antiojos gratis, operaciones, traslados. También dentro de Sancor Salud se encuentra la prestación de seguros de vida, de la mutual que tiene Sancor Salud para compra de cualquier cosa de electrodomésticos, de préstamos bancarios, de tarjetas de crédito para los compañeros. Es un paquete muy grande que nos ofreció Sancor Salud y el costo que nos costaría a nosotros por el grupo completo de los choferes son una diferencia de 1.850 pesos aparte del descuento que nos están haciendo, pero tendríamos la prestación al 100% para todos los compañeros y para la familia de los compañeros. Los conductores del Calafate, muchos de ellos están bajo convenio de empleados de comercio. ¿Cómo ustedes piensan revertir esa situación, si es que pueden revertirla, para el reencuadre de esos trabajadores? Yo, lo ideal, nosotros lo que siempre planteamos es una mesa de diálogo, nosotros hablar con los empresarios, explicarles que no es un sindicato que viene a hacer lo que hace el sindicato tradicional, de oprimirlos o de exigirles a ellos que sus afiliados tengan afiliados en UTA, entender que esos muchachos que hoy están sin trabajo en Calafate y que han pagado la mayoría de sus bolsillos de 7.000 pesos un carnet de conducir que nos haga nosotros tener un carnet de conducir, explicarles que entiendan que nosotros como choferes tenemos un convenio colectivo de trabajo, que el sueldo de un chofer de larga distancia, que en este caso entraría la gente de Calafate, somos choferes de larga distancia, de larga y de corta distancia, es un sueldo mínimo básico con zona y con antigüedad de 79.000 pesos de bolsillo, más horas extras que se pagan, así que la idea mía es presentarme con todos los empresarios de la zona de Calafate y explicarles el trabajo que vamos a hacer, nosotros no vamos a ir en contra de las empresas, solamente vamos a ir a buscar afiliados y a defender a esos compañeros que hoy están en la deriva en Calafate porque todas las empresas grandes, el turismo se paró, hay que entender también que el turismo se paró, pero tampoco puede haber una facultad de dejar a los compañeros fuera y que realmente los tengan legalmente como tienen que ser, los tengan en blanco con sus aportes y que entiendan que ellos son choferes, son como nosotros los compañeros y bueno, iremos a hablar con el empresario, plantearnos nuestro esquema de trabajo, salir a buscar a esos empresarios también que están en Calafate que quieren crecer en su mercado para trabajar en conjunto, para poder entrar a trabajar en una minera o en una petrolera, para que también creen muchas fuentes más de trabajo dentro de la localidad de Calafate. Y dentro de todo eso, también hoy anoche, perdón, en una asamblea con los muchachos, decidimos con UCRA y firmamos hoy un reacuerdo con la gente, con la compañera Olga Reynoso, de capacitar y enseñarle al grupo femenino para que pueda hoy ingresar a manejar las unidades de la mesa de colectivo de larga, de corte y de media distancia. Pues primero es un preacuerdo para generar una bolsa de trabajo, nosotros mismos como sindicato UCRA y con los compañeros vamos a capacitar al personal femenino tanto para quien maneje, para la parte mecánica, la parte eléctrica y para todo lo que compete, lo que sea el transporte de pasajeros, porque es una ley nacional que cada empresa tiene que tener el 30% del grupo femenino, entonces lo que planteábamos con los compañeros y hablando con los compañeros es llegar al 50% y 50%, 50% masculino y 50% femenino, para que con la necesidad de trabajo que hoy nos encontramos, bueno, que también las mujeres puedan ser compañeras nuestras manejando las unidades de cualquier empresa en la que trabajamos nosotros.